¡Vámonos a casa en este instante! ¡Mamá, qué pasó con Laura Lee Sherman! ¡Dímelo, ya! ¡Dímelo! ¡Dímelo! Cuando iba al instituto, tenía una compañera llamada Laura Lee Sherman. Un día dijo que la habían violado cuatro... estudiantes ebrios. Continúa. Nadie fue acusado formalmente. No hubo juicio. No hubo acusados por eso. ¿Había alguna prueba? ¿Los identificó, Toma? Sí. ¿Y por qué no los encerraron? Porque eran chicos de buenas familias, eran estrellas del fútbol, y ella solo era una chica que... no le importaba a nadie. Y pensaba que era más lista que los demás. pero no hubieran conseguido nada. El tribunal no los habría condenado. ¿Y todo eso así lo dejaron? Sí. Ella se fue de aquí... y nadie volvió a verla nunca. Eso pasó hace unos 27 años. ¿Quiénes la violaron? Bueno, dos de los chicos se fueron de la ciudad un año después de eso. y fue una suerte que se fueran porque todos pudimos empezar a superarlo. ¿Y los otros dos? Tom Zisler, nuestro director. Dijiste que fueron cuatro chicos. ¿Quién es el cuarto? ¿Mamá? ¿Quién es el cuarto, mamá? ¿Mamá? ¿Tu padre? ¿Tu padre? Sí. Hija, él no participó. Estaba inconsciente. Se podía caer de ebrio. ¿Pero habló con la policía? ¿Sí les contó lo que había pasado? Hija, todos eran sus amigos. Él no podía hacer eso. ¿Qué le diría a la policía? ¿Qué le diría a la policía? Que una chica alcoholizada se había metido con tres jóvenes ebrios. ¿No podían? No. Dijiste que la habían violado.